Hola, estoy en la Ciudad de México y ahora es momento de tirar mi apestoso señal canadiense, usado, lleno, extremo, extremo, se podrán ver, vamos a buscarle un buen cementerio a este apestoso pañal. Ups, las veces. Miren los coches, no hay ningún bote de basura todavía. Miren los coches. Está tan pesado. Miren los coches. Miren los coches. Miren los coches. Un organillero. Lo siento, soy un pobre Oaxacamas. Aún no encuentro un bote de basura Este es un pañal canadiense President Choice Aguanta bastante Y está súper bonito Aún no encuentro ningún bote de basura Quiero ser un buen ciudadano en Mojacamas Tirarlo en su cesto No tirarlo por ahí Este es un problema de la Ciudad de México No hay botes de basura para estos pañales No hay botes de basura para estos pañales Y un solo bote de basura aún Ahí va el camión Lo voy a tirar directamente al camión Gracias Delegación Cuauhtémoc Que esto salga mucho mejor de lo que esperaba Tire mi pañal Miado Directamente en el camión Estuvo súper padre Gracias por ver este video Me despido De la Alameda Central De la Ciudad de México Gracias Por ver Adiós